Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Suculentas Abuela Cata. Este jardín lo he dedicado a mi abuela Catalina. Con cada planta que voy sembrando, quiero recordar su vida y su historia, ya que ella era una persona que le gustaba la jardinería y que amaba y cuidaba sus plantas. Hola, amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Les saluda Blanqui de Suculentas Abuela Cata. En este canal hablo de Suculentas y Cactus. Si a ti te gustan esas hermosas plantas, te invito a que te suscribas al canal y que actives la campanita para que me puedas acompañar cada vez que yo suba contenido al canal. En esta ocasión, no voy a hablar de suculentas, amigos, sino que voy a hablar de algunas plantas que compré, que eran unas plantas que le gustaban mucho a mi abuelita y a mi abuelito. Si tú no has visto un video que subí de una planta que se llama Vinca, yo la conozco como Mulata y esta yo la conozco como Rubí, pero algunas personas las conocen como Begonias. Son estas dos. Te invito a que lo mires cuando las trasplante. Te lo dejo en la cajita de información. Cuando yo trasplante estas bellezas, no sé si se recuerdan. Voy a mover estas para acá para que la puedan mirar. Cuando yo trasplante estas bellezas, no tenían flor. ¿Se recuerdan, amigos? Estaban bien chiquititas. Y ahora esta hermosura, acá ya me dio una florcita y por acá lleva otros bebecitos. Así que se las quería mostrar a cómo se están poniendo de bellas. Y bueno, encontré otras plantitas que le gustaban mucho a mi abuelita y las compré en especial. Antes de este video, subí otros videos que fue cuando yo compré esas plantas en especial. Entonces, las estoy plantando por diferentes videos porque no tengo mucho tiempo para hacer todos los videos de las trasplantes de una vez. Entonces, estas que voy a trasplantar son de semisombra. Las otras que vamos a plantar en otra ocasión van a ser las de sol. Cuando yo compré esas plantas, las compré... Bueno, incluso están bastante maltratadas todavía porque las encontré en especial. Miren. Esta la compré a $1.50, amigos. A $1.50. Súper baratas. Como les decía, si tú no me sigues en Instagram, te invito a que me acompañes en esa red social. Fue un domingo que yo les compartí a mis amigos en Instagram. Cuando yo fui a comprar esas plantitas, ahí siempre estoy subiendo historias. Más que todo los domingos que es que yo hago casi jardinería más tiempo. Y bueno, en esta ocasión me van a acompañar a plantar esta hermosa... Yo la conozco como Chinita. No sé tú cómo la conoces. Al final yo te dejo la fotografía de la planta para que tú la veas con más exactitud. Miren, yo la conozco como Chinita. Y esta otra la compré. Esta no estaba en especial. Esta me costó $2.98, $3 dólares. La compré porque es una de las plantas favoritas de mi abuelito. La tenía en rosa y la encontré en color naranja. Así que me compré esta. Me compré estas otras dos. Bueno, me compré más, pero estas son de semisombra. Entonces traje estas otras dos para que vean cómo han crecido. Y también porque las quiero plantar junto con las otras tres. Quiero combinar los dos gustos de mis abuelitos en una sola maceta. Pero miren, quiero mostrársela cómo está de bella. Verdad que ha crecido muchísimo. ¡Wow! Sí, cuando la planté, amigos, yo estaba mirando el video. No tenía ni flores. Y miren qué bonita está. Está bella. Esta ha crecido más que esta otra. Esta sí ya me ha dado florecitas. Y ahí lleva babies para flores. Miren qué linda. Verdad que sí también ha crecido esta nena. Entonces, estas cuatro las voy a poner en una sola matera. Y porque el espacio que tengo en semisombra es bastante pequeño. Así que ya no hago más larga esta introducción. Y comencemos. Ok, amigos. Ya estamos trayendo nuestras herramientas para empezar. Esta matera ya tiene tierra y es por unos trasplantes que hice anterior a grabar este video. Hice algunos otros trasplantes. Y este... Pero por falta de tiempo, lastimosamente, pues no los grabé. Pero sí quise compartir con ustedes... ¡Ay! Se me cayó. Quise compartir con ustedes este... Este trasplante. Ya que son plantas muy especiales. Porque estas plantas eran las favoritas de mis abuelitos. Bueno, esta de mi abuelito. Aunque déjenme contarles que mi abuelita tenía muchas plantas favoritas. A ella le encantaban las plantas. Le fascinaban. Tenía un amor, una pasión por las plantas. Y eso lo heredaron casi todas sus hijas y sus nietas. Porque la mayoría de... Bueno, todas sus hijas tienen unos jardines hermosos. Y sus nietas también estamos heredando la pasión de la jardinería. Bueno, yo como me crecí con mi abuelita. Estuve más de cerca con ella. Viendo ella cómo cuidaba sus plantitas. Así que, gracias a Dios, tuve ese privilegio, puedo decir, de que compartí muchísimos años con ella. Compartí aproximadamente 19 años con ella. Así que, tuve esa bendición. Ok. Estas las quiero poner a las orillas y estas las quiero poner en medio. Quiero juntar a mis plantas, las plantas que le gustan a mis abuelitos en una sola maceta. Vamos a revisar sus raíces. Esta hermosura la han regado y la tierra la tiene bastante... Bastante húmeda. Pero regular cuando yo trasplanto, no me gusta regarla. Pero, está, sí está regada. Vamos a empezar con esta hermosura. No le voy a remover tanto a la tierra porque me parece que tiene muy buena tierra. Ahora, vamos a poner... Esta la quiero poner hasta atrás. Esta belleza. Así que, vamos a hacerle presión aquí a la tierra para que se nos esté... Acomode bien. Ok. Esta hermosura la vamos a poner de este lado. Y esta otra belleza la quiero poner del otro lado. Como siempre, al final, miren. Como les decía, las compré en especial y pues no están 100% bonitas. Bueno. Como les decía, al final yo les dejo, como siempre, fotografías. Y tomas para que ustedes puedan apreciar cómo se miran o cómo están. Están bastante maltrataditas, pero están a muy buen precio. Están a... ¿A cuánto? A unos 50. Súper baratas. Porque cuestan 6.49. Así que se me hicieron súper baratas. Y, este, aparte de eso que son plantas que le gustan a mis abuelitos, no dudé ningún instante en comprármelas. Miren, todavía tiene carbón porque yo a mi sustrato le pongo carbón. ¿Saben qué, amigos? A esta la voy a dar vuelta. Porque el frente de esta hermosura va a ser de aquel lado. Y veo que va más frondosa de la parte de este, de este lado. Por eso la vamos a mover. Así que, quiero... ¿Saben qué? La vinca creo que no la voy a poner. Ay, ni creo que tampoco esta, amigos. Porque creo que con esto basta. ¿Qué hago? ¿La pongo o no la pongo? Sí, yo creo que sí, ¿verdad? Solo que la vinca no la voy a poner. O sí. Quiero ponerla. ¿Para qué les voy a mentir? Serles sincera. La quiero poner, la vinca. Pero, tengo que hacerle más espacio. Más espacio para poder ponerla. Ay, Dios mío. Dios mío. Ay, no, no la voy a poner, amigos. La vinca no la voy a poner. Porque quiero que estas plantas se me desarrollen. Y las quería poner juntas porque... Ah, pero lastimosamente no me caben, creo. Bueno, voy a seguir con esta. Ah, no tengo mucho espacio en semisombra. Es poco el espacio que yo tengo en semisombra. Y este... Ah... Por eso, quería tratar de unir lo más que pudiera a estas bellezas. Porque, pues, la verdad, como les digo, no tengo mucho, mucho espacio. Ah, ¿saben qué? Creo que voy a ponerle más tierra. Porque son muy chiquitos los cubitos que tienen. Bueno, entonces, vamos a deshacer este. Y la vamos a poner acá. Creo que la vinca no va a ir acá. Va a ir... Va a quedarse siempre en su matera. Pero, sí, voy a poner las otras dos, este, begonias o ruby. Pero la vinca, sí, no. Va a ir en este... Ah... En este... En este contenedor. ¿Ok? Esta sí. Vamos a poner aquí. Ahí está, nena. Miren qué bella se mira. ¿A poco no? ¿Verdad que sí? Se mira preciosa. ¿Ok? Esta otra hermosura. Vamos a poner acá de este lado. Y ahora sí, vamos a poner estas bellezas. Como les decía, la tierra está muy bonita. Muy bonita. Me gusta la tierra que trae. Por lo regular, me he dado cuenta que las plantas así de semisombra, tienen muy buena tierra, las que he comprado últimamente. Las suculentas, como que no me gusta mucho el sustrato que trae, por eso se lo remuevo. Pero, estas, últimamente, sí veo que tienen muy buena tierra. Así que por eso se las dejo. Porque me gusta la tierra que trae. Las suculentas y los cactus, a veces siento que la tierra que traen es como turba de coco. Entonces, por esa razón, este, es que por lo regular siempre se las muevo. Y también, este, me gusta revisarles un poquito la raíz. A ver si traen una buena raíz. Me encanta como, como se miran estas, estas, este, begonias. O rubis, este, el color es muy, pero muy bonito. Las vamos a desplantar todas y después las vamos a acomodar. Ok. Voy a poner esto por acá. Y ahora sí, manos a la obra, a trasplantar estas bellezas. Vamos a poner más sustrato. Ok. Acá creo que necesita mucho más sustrato. Porque están bastante chiquiticas. Vamos a poner estas otras por acá. Están preciosas también. Estas son flores de bugambilias que me... Arriba tengo una, una de bugambilias. Miren, aquí tengo herramientas. Siempre se me olvida usarlas. Pero, en esta ocasión sí es muy necesario. Sirve de muchísimo. Vamos a ponerle más sustrato. La verdad que se está viendo muy lindo. Esto va a ir al frente de mi casa, en un porch, en la entrada. Porque es el único espacio que tengo para plantas de semisombra. Por lo regular, casi todo alrededor de mi casa da muchísimas horas de sol. No tengo mucha semisombra, puedo decir. Entonces, este... No tengo mucho. Creo que de este lado voy a poner otras de estas hermosuras. Y tienes un hermoso jardín. Muchas gracias. Es tan bonito. Oh, gracias. Muchas gracias. Te amas. Sí. Gracias. Les cuento que fue una señora que iba pasando de... Creo que venía a visitar a alguien del edificio de La Paz. Y se quedó mirando mis plantas. Me dijo que estaban preciosas. Así que fue esa platica que escucharon a alguien hablar. Pero fue una señora que iba a visitar a alguien. Y bueno, como les iba diciendo, ya ni sé lo que iba diciendo, amigos. Porque ya me distraje con la señora. Pues estas plantas las encontré. Estas muy baratas. Muy, pero muy baratas. Vamos a poner otra. Creo que... No sé si de este lado. Voy a mover un poquito más esta. Para darle espacio a la otra. Cuando vaya creciendo. Tenga el espacio suficiente. Ay, amigos. Disculpen. Pero yo quito, pongo, quito, pongo. Como siempre. Bueno, ustedes ya me han de conocer, ¿verdad? O sea, ustedes ya me han de conocer que no soy una persona tan experta, tan profesional. Que a donde planto, ahí dejo. No. Quiero que se vea bien. Y ahora estoy pensando que esta rosita la voy a poner en medio. Porque tengo más de este color, este como orange, como naranjita. Entonces, este... Creo que la naranja la voy a poner alrededor. Y esta hermosura color rosa la voy a poner aquí en medio. Así que... Voy a desplantar esto. Y lo voy a acomodar de nuevo. Ay, amigos. Algún día seré una experta quizás. Y todo me va a quedar a la perfección de una vez. Pero por el momento... Les cuento que estoy lejos. Porque, como siempre, como ustedes ya me conocen, quitando y poniendo, buscando la manera de que se vea bonito. Ahora sí, vamos a poner estas de este lado. Porque quiero que alrededor hagan de este color naranja. Y que el centro sea color rosa. Color rosita. Vamos a hacer esta un poquito para acá. Para darle espacio a esta otra hermosura por acá. Ok. Ok, ok, ok. Ahora sí, vamos a agarrar de esta tierra porque esta tierra está buena. Hace poco planté esta begonia y la tierra está muy buena. Así que las voy a utilizar. Ok, amigos. Yo creo que ahora sí. Esto va a ir quedando... Va a ir quedando ya, como puedo decir. Vamos finalizando. Quería dejar este arreglo acá. Pero me estoy dando cuenta que... Tendría que haberlo dejado en la parte de enfrente. Entonces no le voy a poner este. Pero sí me encantaría ponerle un este... Un... Un faro. Porque ustedes saben que los faros para mí significan mis abuelitos. Pero la verdad no le deje espacio. Mientras consigo un faro más grande. Que primeramente Dios sea pronto. Vamos a dejarle a este chico. Vamos a tomar prestado de esta materia. Y vamos a dejar este chico aquí. Ok. Voy a limpiar. Y después les muestro el resultado final. Y después les muestro el resultado final. Ahora sí, creo que con esto está bien. Le voy a poner un poquito de piedritas, no muchas, algunas cuantas para que se vea bonito. Y también para que me ayude para cuando yo riegue y no se me tire la tierra. Entonces vamos a ponerle algunas piedrecitas, voy a escoger las más grandes para que se vea mucho más bonito. Vamos a poner esta. Aquí hay otras piedrecitas, solamente le voy a poner en la parte de enfrente, porque después me van a hacer falta estas piedrecitas. Así que, bueno, le voy a poner más. Ahora sí, esto nos va a ayudar para que no se nos tire la tierra al momento que rieguemos. Aparte de que se ve súper lindo. Me encanta, me encanta a mí cómo se ven las piedras en las macetas, en las decoraciones. Ok, creo que solamente le voy a poner de este lado, ya que es donde hay más tierra. La parte de atrás hay un poquito menos de, hay más espacio de la matera. Así que aquí por estas plantas le puse más tierra. Ahora sí, ya terminamos y les muestro cómo fue. Ok, amigos. Y este ha sido el resultado final. Al final yo les dejo fotografías. Lo cambié por este osito. Este osito es muy especial. La verdad, es muy, pero muy especial. Y este, quise que lo acompañaran en este hermoso arreglo. Al final, como les digo, yo les dejo fotografías con más detalle para que puedan apreciar esta belleza. Ahora, estas son plantas muy especiales, muy, pero muy especiales porque cuando yo las miré, me acordé de la casa de mi abuelita que estas bellezas no faltaban en su jardín. Y por eso las quise tener conmigo. Y bueno, ahora sí me despido de ustedes. Entonces, muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias por suscribirte al canal. Si no lo has hecho, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que se te pueda notificar cada vez que yo suba contenido al canal. Y bueno, amigos, ahora sí me despido de ustedes. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Muchas gracias por acompañarme. Los veo en otra ocasión aquí en Suculenta Sabuela Cata. Bye, bye. Gracias. 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 Gracias.